Si empieza no quiere terminar, yo le propuse que conmigo abuse Para acariciarnos sin parar, si empieza no quiere terminar I run this shit boy, I'm busy one time, we gotta let's stop and rewind Llega pero show respect en la discoteque, porque el combo mío anda con la cintrante El PC, la cuarenta y la Jordan Retro